Ataque a los Titanes Un Titan gigante causando una brecha y abriendo el paso al resto de los Titanes logrando así invadir la ciudad. Incidente durante el cual la madre de Eren es devorada por un Titan. Tras el caos ocasionado, y una vez están a salvo, los jóvenes deciden unirse al ejército y combatir a los Titanes por sí mismos. El manga se publicó por primera vez en septiembre de 2009 en la revista mensual Besatsus Nen Magazine, de la editorial japonesa Gdansa, y cada capítulo es de publicación mensual, regularmente el 8 de cada mes. Desde entonces, la serie ha recopilado 70 capítulos en 17 volúmenes hasta agosto de 2015. La versión en español del manga es publicada por Norma Editorial. Gracias al éxito obtenido por el manga, Ataque a los Titanes consiguió ser adaptado a una serie de anime dirigida por Tetsur Araki y producida por Beat Studio. En colaboración con Production IG esta animación se estrenó en Japón el 6 de abril de 2013 por la cadena televisiva Mainichi Broadcasting System, MBS, hasta que finalizó el 28 de septiembre de 2013 con un total de 25 episodios. Comillas.